¡Suscríbete al canal! Hemos generado por parte del equipo rival, el cuerno suena, casi teníamos la primera kill, no pasa a mayores, tradeo de daño aquí, cuidado con Celery, Omar escondiéndose entre las sombras, debería ser kill sí o sí, gastó el fuego, Fírico, Omar no cree en nadie, se lleva la kill sí o sí, arranca con pie derecho el equipo de Enigma. Tiene que apuntar aquí en Inigma Galaxy, y bueno, ¿no? Veamos cómo Nug está recibiendo bastante castigo, también es buena de Celery ir por el ímpetu super inicio, porque con eso si puedes castigar va a salir bien, Uy, Ace va a terminar muriendo aquí en la parte inferior, vamos a dar un golpe más de Miracle, termina haciéndole, está comenzando bastante tiempo aquí con el nuevo equipo. Ojo, podría terminar muriendo también Tofu, sí, termina tradeo donde se al final TH, pero es doble kill para la draw, esa draw va a estar demasiado farmeada aquí en la parte de abajo. Ojo, que es muy importante que arranque de esta manera, draw, no estaba teniendo tan buena cantidad de last hits, pero una doble baja, oye, se agradece. Omar a la parte inferior, eh, cuidado, también está llegando Celery, pero parece que va a llegar primero este multi-hunter. Uy, los shards, el multi-shot, magnífico, Vacuum que no termina sirviendo de mucho, Tofu se queda sin mana, la rotación ahí para tratar de acabar con Yage, pero aguanta bastante bien este Tusk, se va a morir Tofu y Miracle puede seguir pegando, va a seguir haciendo la labor, Celery se puede ir al piso, recuerda que el Centauro no tiene stun, es demasiado alto el cooldown, triple baja para Miracle, doble kill hace unos momentos, triple aquí, y cuidado que esta draw ranger se va a volver más peligrosa, y que agradezcan, dice Miracle, que Omarcito no tiene ultimate aún, es demasiado pronto para el ultimate, pero agradezcan, dice, y tan cómodo, sobre todo. Hay adaptación hacia la parte de medio, viene el Borro Strike, Omar también acomodándose bien el death shot, pero no es suficiente, su vez saca la baja Enigma, que sale con el pie en alto en esta segunda partida, está teniendo un buen Lightning Face como Tofu, y abajo se va a morir, mira, con el parecer ya se vino muy arriba, el Vacuum, el Earth Spirit está cerca, uy, se puede haber guardado el gas, se va a tempear y a ver si aguanta, creo que si va a vivir, no, no terminó sobreviviendo, quizá el gas debió utilizarlo de manera, eh, un poquito, no esperando tanto tal vez, pero bueno, creo que el Earth Spirit estaba ahí y ya era muy seguro de que el Kiss iba a dar, sí o sí, al menos el equipo de Glacito respira un poco al haber matado esa draw ranger. Por ahí cerca farmeando, quieren ir con todo ese draw, y podría terminar cayendo, eh, cuidado. Uy, un Keguset bastante bueno, y aquí se arriesgó demasiado, ¿dónde está el epicentro? ¿debería cargarlo? No, estaba silenciado, perdón, se va a morir el Tusk, se va a morir el Bounty, ok, mira cual queda demasiado, expuesto, creo yo, sí, está haciendo demasiado daño, eh, hice errores, errores, su mail también, demasiadas fallas en este punto, Gladiators, bien, con, eh, forzar esa rotación, matar a la draw ranger que se estaba descontrolando demasiado. Termina muriendo, mira, creo que tienen que ir a la parte superior ya, sí, ya es hora, uy, la habían cancelado, vamos a ver si lo pueden cancelar de nuevo, tienen que irse, hay Vacuum, no hay Vacuum, no hay Vacuum, lo van a corretear, no, parece, aparentemente no, en el otro lado lo puede estar esperando todo el mundo, de hecho están llegando a la parte superior, cuidado con Watson, eh, puede terminar cayendo, sabe Watson también que tiene que abandonar esta línea, y probablemente le hagamos el intercambio, uy, qué buena. Qué buen kill, la verdad, Magalaxi, la presión que le han metido en Boron, muy inteligente también, Gladiators, ¿no? Vieron que draw estaba descontrolando, sí, va, le metieron presión de A4, como para poder mitigar, y que no esté topeando Network, lindo Vacuum, con el double ganamos tiempo, mira, cuatro héroes, cuatro en Boron Blade, todo para tratar de acabar con draw ranger. Pero lo más importante, lo que más necesitan es que tenga ultimate disponible, se lanzan sobre su mail, le rebelan ahí con el dust, está fuerte de caer, este Iron Shell causando demasiados estragos, quiere cargar el epicentro, pero ya estaba condenado a muerte prácticamente, se alejan todos, Omar también trata de correr, pero ya está encima este Arta Spirit, King XP para Queen. Vamos a ver si pueden matarlo, el Tejanta está bien alejado de su torre, bien, bien alejado, vamos a ver si el daño podría terminar siendo suficiente, lo quieren matar aparentemente, a ver la roca, si quieren captar, ahí está, el salto de la roca, reducción de daño, pero todo el mundo va a tepear, todo el mundo va a tepear abajo, esto podría ser una buena para Nignor o para Nignor, remoto. Uy, cargó el epicentro, qué lindo, el Wombo Combo, se puede morir su mail, pero va a valer la pena, porque va a terminar acabando con la vida de dos jugadores importantes, viene Snowball otra vez y es track kill, es magnífico, mira cual también está súper cerca. ¿Snowball algo? Uy, el Shuriken, no, no terminó pasando a mayores. Bueno, ese track kill era valioso, otro ranger también se movilizaba. Ok, el equipo de Enigma responde, dice estoy aquí, no nos van a vencer tan fácilmente. Cuidado, cuidado, eso es malo, están viendo a la droga. ¡Oh! ¿Qué hizo Watson? No te creo y fue tranquilo, Marlo, disfruta. Se va a morir, se va a morir. Hace el multishot, pero creo que Miracle se arriesgó demasiado, igual llega Yage, le podría salvar la vida, ya utilizamos ese Rowling Boulder, presiona también Celery, el Deadshot tampoco termina siendo tan bueno, pero llega Ace, hay velocidad, otra vez Queen. Miracle no puede salir de ahí, Yage que le quiere salvar la vida, viene la presión, bueno el Snowball también, pero no van a soltarle la presión a Miracle. El Gas, pero igual está acabado, multishot que no va a valer de nada. Por ahí llega a trackear a la roca, lo han visto, no lo han visto, se tiene que meter con todo, activan lo que es el NAS, puede terminar cayendo, vamos a ver. ¡Oh! Mira, mira, mira cómo lo termino subiendo, eh. ¡Qué linda joda de Yage! Sí, 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 pero igual les hizo perder tiempo, les hizo perder recursos, está silenciado este Earth Spirit, linda la presión que está metiendo Yage, cuidado que va a venir el Raba, che. Yage se quiere terminar escapando, pero hay buena cantidad de castigo, gracias al Marshmanship, adiós al Dark Seer, intercambiaron muy bien al Bounty Hunter, y era track, no sé si estuvo trackeado el que se está trackeado, y mira cuánta cantidad de castigo recibe Miracle, se siente mucha confianza, y recuerden que hay Raba todavía, así que pueden pelearle de tú a tú, creo yo, van a lanzarse sobre el Ladrón Ranger, viene el Raba también, lo termina cayendo el Morphling, pero se termina reposicionando. ¡Qué bonito cambio de forma de Watson! ¡Magnífica play del Morphling! Y aquí, liderando la carga, la verdad, Eis lo termina tipeando, el que se va a morir ese Tusk se pasó de agresivo, creo el equipo de Enigma Galaxy, Nub no va a poder defenderse como quisiera. Baraleat, nos lo retenemos, cambiamos de forma, demasiado stun, igual aguanta una barbaridad, creo que con la Mage Slayer pudo haber aguantado mucho más. De hecho, siguen presionándolo, pero se defiende con esa Vladimir Oferin, no llega nadie a tiempo, llega por ahí aquí también a Mar para tratar de darle un poquito de respaldo, otra vez regeneración. El Espíritu es el encima, Death, Death, Spirit, lo quiere matar sí o sí, 4k de ventaja de valor neto para Gladiators. No sé qué está haciendo Mar tratando de matar a Toff, pero no había nadie disponible con él, está acabado, doble baja, y el equipo de Enigma acaba de cometer un error grandísimo en esta última pelea. Sankin, después de esto, supongo que tratará de tener ítems de aguante, la BKB no está mal, la verdad que el Magna Day le está afectando un montón. Y Vasgarde en algún momento necesita sí o sí estos ítems de resistencia. Mientras hacemos Roshan, dice la gente de Gladiators, queremos esta inmortalidad, quizá una primera barra, no, no una primera barra, una torre de medio tier 2 puedan conseguir con esta inmortalidad. Roshan cae en manos de Gaming Gladiators, 5 minutazos. Definitivamente no van a tratar de adiviarlo, al que sí lo van a ver, va a ser, uy, Sumile está muerto, Sumile está muerto, no sé qué hizo ahí, quien lo estaba esperando preciso. Rápido, te puede guardar, Omar cortando un poco las líneas, lo van a terminar encontrando probablemente a ver si hay Dust, tiene que utilizar el track. De hecho, no solo el track, bueno, no tiene el talento 15 que le da resistencia, así que, vamos a ver si logra comprar algo de tiempo, ¿no? Nuevamente ahí está el Dust, tiene que utilizar nuevamente el track, Kriken, vamos a ver cuánto tiempo llega a comprar. Y en la parte de abajo, Gease también, completamente, es todo lo mismo, a Galaxi, ideando alrededor de la partida, está encontrando a uno por un lado, a otro por el otro. Está un poco peligroso en contra de este, y cuidado con el tank, cuidado, ¿eh? ¡Ay, qué linda combinación! Terminaron metiéndolo, chicos. Va a terminar cayendo, Morfleet no tiene nada que hacer, Darkseer también desde atrás, lo controlaron súper bien, buen daño de Watson, pero solamente es un bounty hunter el que va a terminar yéndose al piso. Aguanta lo que puede el Sankin, mira que le está muy bien posicionado, puede terminar matando el Earth Spirit y lo consigue al final de cuentas. Bien, bien ahí, lo terminaron reventando el Earth Spirit. Dos buenas kills, ¿eh? Ojo con Nygma, otra vez, otra pelea en la que terminan soportando la presión. Arriba, ahí se viene la sala de neto. Y esto también es debido al factor bounty hunter, ¿no? Bueno, hablando de bounty hunter, creo que le pide la cara, lo acaban de encontrar aquí en la parte inferior, vamos a ver si lo termina matando. A ver, vacuum, sí, el vacuum, preciso, y encima lo jala, acambiaban los piscitos. No, uy, cuidado con Tofu, ¿eh? ¿Lo van a encontrar? A ver si es que ese piscito lo termina siendo efectivo, se va a salvar. Uy, no, 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 se va a salvar. Ok, buena kill entonces, Nygma, kill de consuelo al menos. Peligro. Uy, presión, linda la patadita, buena cantidad de castigo. Voy a activar la pipa dentro de poco, mira la cantidad de daño que termina generando un Ravage de pánico. Está muerto, está muerto, no sé si debió gastar el Ravage. Bueno, el chastre te lo come, para hacer todas sus locuras. Por cierto, Meca B también acercándose para la Brawl, le falta eso, sí, la mitad del oro. Y cuidado que podemos tener peleas en la parte del medio. Peligrosa situación, y se mete con el epicentro por fin, el Sanking Morphin también, mucha confianza. Qué lindo cambio de forma, magnífico lo de Watson mostrando un nivelazo, también se va al piso. Noob se queda contra las cuerdas, la pelea que tanto buscaba la gente de Gladiators. No había Ravage tampoco, Miracle no tenía el mejor de los posicionamientos. Y aquí se arruina todo, porque Draw Ranger sola obviamente no puede defender como quisiera. Sí, parece que se van a caer dos barracas, no hay epicentro, no hay nada. 20 segundos para que aparezca el resto de heres, utilizan ahí el Glyph, pero yo creo que igual no va a terminar subiendo para nada. Ahí cuidado con la Drawn, iniciación, vamos a ver si quieren atraparla. Alta Queen, pero se mete, se había comprometido, Yeesh, que va a ser Diver, que acaba de pagarte. Es un Diver, entonces con el Tupac, si ya se dan cuenta. Es mucho mejor esperar la BKB de la Drawn, pero yo creo que el Sorkin acaba de coger este Exo Immortal. No encuentran nada aún. ¡Oh, Draw Ranger es un objetivo valiosísimo! A ver si va a haber patadita. Otra vez un cambio de forma, pero no pasa nada. La Blockson no termina funcionando del todo. ¡Qué lindo! ¡De hecho, mete en muerta! Saliré que tiene el ángulo, pero no puede colocar ese ímpetu. Sankin casi se va al piso, se va a morir por el Magnetize. Se murió por el Magnetize del Earth Spirit. Ahí va, ahí va. Esto creo que va a acabarse aquí. Necesitan un milagro, los chicos, a ver lo que va a hacer Draw Ranger, cómo va a tratar de pegar. Se posiciona Miracle, un Ray King quiere tratar de buscar. Queen se quiere meter con todo. Ace esperando para el Vacuum y otra vez se lanza sobre este Draw Ranger. ¡Qué lindo, Vacuum! El Ravach que no termina siendo tan funcional. Igual trata de correr Miracle. Al menos se sacó la presión de encima, pero terminaron utilizando este Ultimate. Este Ravach de manera recontra defensiva. El silencio termina silbiendo para nada. 24K ya. Última barraca que queda en pie. Enigma no estuvo a la altura en este segundo mapa. Mega Creeps muerta con Silver Edge y vamos a acabar desde la zona de medio. Shards mandando ahí Watson, copiando la forma de este Toos. No le importa nada y le queda todavía minutos de inmortalidad. Miracle, la Ganim Shards demasiado tarde. Va a llegar de seguro Octary para el Earth Spirit. Trata de hacer lo imposible. Enigma Galaxy Epicentro por aquí. Solamente para matar a una puerta. Mal posicionan a la Draw Ranger. No tiene buyback. Sumail se va a ir al piso también. Cambia de objetivo. Watson lo van a farmear en base. ¿O no? No, respeta a Watson. Va por el trono. Objetivos. Y no lo dejan ni salir de la base. El Magnata sigue siendo lo que quiere. Una locura lo de Queen. Se van a arrepentir el no haber baneado este Earth Spirit. Watson haciendo locuras. Otra vez el Snowball que le termina impactando. Pero no han lanzado el GG todavía. No lo quiere aceptar. La gente de Nigma Galaxy se van a morir en la base. El Intermachium lo sacan fuera. Se sigue tratando de regenerar. Pero matan a toda la escuadra de Nigma Galaxy. ¿Dónde está el GG? 2 a 0 lo gana Gladiator. En una serie en la que Nigma. Por ahí tuvo algún ticpazo. Alguna pelea. Pero no es suficiente parece. El Gladiator saca el 2-0. Especialmente y la heンチer offset. Lo deje 3-0. ¡Vamos!